Con un monto de 11 millones de pesos se apoyará a los chiapanecos que se encuentran en Estados Unidos para el siguiente año del programa Fondo de Apoyo para Migrantes. Dio a conocer el diputado federal Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Sur-Sureste. Remarcó que México se respeta los derechos de cada uno de los extranjeros, esto debido a la afluencia masiva en los últimos meses de migrantes haitianos, africanos y cubanos. Desde la Comisión Frontera Sur-Sureste hice un exhorto a la Secretaría de Salud para que reforzara las medidas sanitarias tanto por los mexicanos y para los migrantes, dijo el diputado federal Enrique Zamora Morlet. Quiero decirte que este Fondo de Apoyo a Migrantes se ha venido gestionando junto con el apoyo del gobernador desde que me tocó ser secretario de la Frontera Sur. Ahorita se dio con la Cámara de Diputados gestionamos un recurso que ya se debe estar ejecutando este año, el famoso Fondo de Apoyo a Migrantes, que en lo general nosotros como comisión vertimos una opinión en base a 500 pensando en todos los estados del sur-sureste. En este caso Chiapas logra acceder a este monto, entonces debemos estar cerca de los 11 millones, es un monto que apoya a los chiapanecos en el exterior, a los chiapanecos que están en Estados Unidos y que ya viene etiquetado para el próximo año este Fondo de Apoyo a Migrantes. Son alrededor ahorita, quiero comentarte que son más de 300 millones en cuanto a lo general, hablando de todos los estados que estamos hablando del tema migratorio. Y ahorita en Chiapas son cerca de 11 los que se van a poder. El legislador por el Distrito 11 destacó que continúa con las gestiones para ampliación de 7 a 10 días de la tarjeta de visitante regional para permitir el ingreso de guatemaltecos a otros estados colindantes con Chiapas y detonar la economía, porque Guatemala es y será el mercado natural de los chiapanecos. Estamos viendo un tema de control migratorio, también la TBR nos sirvió por un tema de desarrollo económico y turístico, porque la gente de Guatemala es atractiva el poder entrar nada más con una credencial, con un paso específico. La intención de nosotros, de la bancada, de la comisión, era que extender el tiempo de 3 días a 10 días de las fronteras de los amigos de Guatemala, viendo que el presidente Peña quiere el desarrollo del sur sureste, viendo la derrama económica que dejan los amigos de Centroamérica. Denunció que la senadora Laida Sanzores, integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, no ha querido tomar el tema de la iniciativa de ampliar la tarjeta de visitante regional, no ha podido someterlo a su comisión. Desconocemos si no quiere, pero ahí se mantiene detenida esa iniciativa. Hemos tenido acercamiento con su grupo de asesores, e incluso se ha tocado puertas con otros senadores que se han unido al cabildeo. O sea, no ha podido Laida someterla a su comisión, porque no sé si no ha querido hacerlo o no, pero está detenido por Laida Sanzores, y el hecho de que podamos tener una mayor estabilidad económica. ¿Es decir, que ella no quiere tocar el tema? Ella no ha querido tocar el tema, hemos tenido acercamientos, hemos tenido acercamientos con su grupo de asesores para que pueda dictaminar esta iniciativa. No lo ha querido, hemos tocado otras puertas con otros diferentes senadores, senador Mayán, senador Agorres, senador Ulira, que se han unido a la tarea del cabildeo, pero simplemente Laida no ha querido.